Explota tu imaginación y se convierte en tu adicción. Hace reír al corazón. Es malos pensamientos. Estamos escuchando lo mejor de Malos Pensamientos 2017. Lo anticipábamos hoy en las noticias. En las noticias, los parlamentarios entregaron al Poder Ejecutivo un documento de consenso sobre la regulación en la venta de alcohol. Los partidos acuerdan prohibir la canilla libre y limitan el espacio de alcohol en los comercios. Los legisladores acordaron limitar la superficie de venta de alcohol en los comercios. O sea, más chico, ¿no? Tomar aunque sea un poquito por día. Para eso se definirá un porcentaje en el que estará permitido vender las bebidas. Por otra parte, también se acordó prohibir la venta de alcohol entre las 22 y las 8 horas. En la actualidad la venta está prohibida entre las 0 y las 6. Ahora se acordará prohibir la venta de alcohol entre las 22 y las 8 de la mañana. El diputado Gallo explicó que el acuerdo es en bajar el horario de venta de alcohol. ¡Gallina! Pero falta... No, Gallo. Pero falta definir concretamente si será a partir de las 22 o a partir de las 23 horas. ¡Pero es terrible el olor de alcohol que despide este hombre! Y a propósito de esta información, la comunicación al 2-400-2-101-9. ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? Ahora. 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 Al 2-400-2-101-9. Tequilazo. Las tres líneas de comunicación telefónica. Probé mi primer cerveza a los 14 años. ¿Qué? La peor imagen que diste. ¿Qué? Con mucho alcohol encima. A partir de este momento, al 2-400-2-101-9. La peor imagen que diste con mucho alcohol encima. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. Estoy borracha. Los mensajes de texto al 1-1-9. Y a partir de este momento, la comunicación al 2-400-2-101-9. La peor imagen que diste con mucho alcohol encima. ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? ¡Se caga! Bueno, hay gente que toma mucho alcohol. ¿Y qué le pasa después? ¡Se caga! Bueno. Pero hay que estar muy tomado, ¿eh? Al 2... ¡Bueno! Al 2-400-2-101-9. Tu peor vergüenza, tu peor borrachera, llamale como quieras. Sí. La peor imagen que diste con mucho alcohol encima. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Y al 1-1-9, mensajes de texto. Hola, Peti. El tinto con naranjita, dice el Gonzo. Anoten tinto con naranjita, ¿eh? Nunca la había escuchado. Cerveza por lejos. Puedo tomar abundante sin siquiera marearme. El tequila y la cerveza, dice Adela. Espero que por separado. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Paula. Hola, Paulita. ¿Cómo estás? Acá, trabajando, haciéndome compañía contigo. Bueno, me parece muy bien. ¿Y la pasás bien con nosotros? Ah, impecable. Es más, todo el día escucho el BB-3. Y llegan las tres malos pensamientos. Y llego a mi casa y rezongo a mi esposo porque no he escuchado malos pensamientos. Bueno, déjalo, déjalo que sea un infeliz. Sí, que vivan en su mundo de tristeza. ¿Quién te hace más feliz, tu marido o nosotros? Ustedes. ¿Me diste? ¿Quién te es más infiel, tu marido o nosotros? No, ustedes son fiel. Claro. De lunes a viernes son fieles. El sábado y domingo tienen que tener las libertades. Claro, claro. ¿Quién es el infiel, entonces? Paola, mejor tomemos, tomemos, tomemos. ¿Cuál es tu bebida favorita, Paulita? Mi primer bebida favorita es el martini. El martini. Eso me encanta. Ojo. ¿Siempre fue el martini para vos, Paula? Siempre, siempre. O sea, he tomado lo que se toma de todo. Hay cosas que no he probado. Ojo, hay cosas que no he probado. Por suerte, por suerte. Pero, pero... Tirame bebidas alcohólicas que probaste y comenzamos. A partir de este momento comenzamos ya. Borja, whisky, martini, cerveza, vino de todos los colores. Hola, pucha. No sé. Pabla... El último que probé fue la vodka. Vodka. Bien. Te limpió todo por adentro, ¿no? No. ¿Vos sabés que me dolía una buena y quería que se me fuera? Y dije, está, la vodka me tiene que... No sé si se me fue el dolor. Yo no me acuerdo mucho después de eso. Pabla, digamos que había un estereotipo muchos años atrás que era el hombre el que tomaba. Y la mujer, no. La mujer tomaba un cóctel primavera sin alcohol, ¿no? Es cierto. También lo supe tomar. Hoy día, hoy día la mujer toma la par del hombre, ¿no? Ay, yo creo que considero que las mujeres toman más todavía que los hombres. Bien. Ojo, yo todo eso te lo estoy contando en mis años dorados. Ahora tengo 44, soy una señora de la casa. Digo, el martini queda solo para compartirlo con mi esposo en algún fin de semana. Bien, perfecto. Está, digo, en mis años dorados de locura lo hice. Y si hablamos de tus años de locura, ¿cuál fue la peor imagen que viste? La primera y única vez que me emborraché porque dije que una mujer no podía andar en esas condiciones. Bueno, en realidad eso es un comentario muy machista también, ¿no? No, ninguno debería andar borracho por ahí, pero bueno, está bien. No, pero, digo, queda feo en una dama, digo. Queda feo en una dama. En una dama y en una niña. Te van a agarrar las feminazis y te van a matar, ¿eh? Se les fue mal la moto. Que buscan igualdad. Igualdad hasta en la borracha. No, ¿no escuchaste cambiando de tema, Pequi? Lo último, para igualar, para hacer igualdad de género. ¿Qué pasó? Quieren que los hombres hagan pipí sentadas. Sentados. Bueno. No, hagan ustedes paradas. Paula, ahí vas a contar tu peor borrachera. Una sola vez, y cuando tenía 14 años, con un solo vaso de vino blanco vudú. Pero, ¿con 14 años? Digamos que no deberías. Sí, porque fue un cumpleaños, ¿no? Que me invitaron unos amigos. Era mi primera salida. Primera, sí. Y me dijeron, tené cuidado porque esto es fuerte. Yo lo probé, así, de una. ¿Qué va a ser fuerte si no tiene color y es transparente? No, blanco, dulce, riquísimo. Dije, esto está espectacular. Déjense joder. Esta época no me quieren comida, la época tenía una botella de dos litros. 14 años. Ay, no me acuerdo qué pasó. Sé que vomité, me subieron a acostarme. No sé todos los papelones que hice esa noche, Pequi, y te dije no. Por lo menos te sirvió para aprender que... Ah, y la resaca el otro día me quería matar. No, eso no se hace nunca más. Lo entregué. No, no se acuerda. Ya, 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 ya. Petty, soy Alejandro. En verdad el único producto de Ancap que no probé fue el Portland. Petty, nada como un buen ron. Cuba libre para todos. Bueno, en realidad Cuba libre no es solamente un trago, ¿no? Las mujeres se hacen las princesas y chupan más que los piratas del Caribe, dice el Taco. Petty, no sé si es pro o contra, pero nunca he tenido una resaca. Pero lo mejor para un día de calor es una cervecita con... con naranjita. ¡Hola! Hola, Petty, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿quién es? Andrés, de San José. ¿Qué haces, Andrés? ¿Todo tranquilo? Bienvenido, ¿vos? Muchas gracias, bien, bien. Retirado de la bebida ahora. Retirado de la bebida, está bien. Ni siquiera con moderación. Ni siquiera cidra en Navidad. Pará, pará, que te estás comiendo el teléfono. ¿Qué pasó? Andrés. No, no, nada. Ah, ahora sí se te escucha bien. Ahora sí, ni siquiera cidra en Navidad, Petty. ¿Nada? ¿Por qué? ¿Pero el médico te dijo o es una cuestión tuya que dijiste se terminó? No, no, mía, mía nomás. Me retiré, creo que con honores. ¿Por qué? ¿Eras campeón? Sí, sí, sí. Estuve en mi época. Soy profesor de folclore, Petty. Claro, y para calentar la garganta... No, no viene por ahí. Vos sabés que fuimos, soy de San José y fuimos, íbamos camino a un conocido prostíbulo de la Ruta 1. Bueno. En un pueblo... Sí. No sé si se puede decir el nombre, Petty. Vos decís lo que quieras, Andrés. Ah, íbamos derecha al dado rojo, quién no lo conoce, sobre todo en el interior. ¡El quilombo! Exactamente. Decidimos parar en un bar porque era muy temprano, con un amigo. Sí. Y cayeron dos guitarristas. Ibas solo con un amigo vos. Solo con un amigo. Y vamos a tomar, nada más, en plan tranqui. Sí. Habían dos guitarristas en el bar y a uno se le ocurre decir, a mi amigo se le ocurre decir, pero mi compañero es malambiador. Es malambiador. O sea... Le da el malambo como el mejor, sí. Exactamente. Nos pusimos tocar, empezaron a tocar la guitarra y nos pusimos a hacer unos pasos, ¿viste? Profesor de folclore, iba de vaquerito con las botas abajo, ¿no? Sí. Resulta que terminamos de bailar ahí, había un hombre acordado en la barra. Sí. El cual le dijo al mozo, si lo valía el bailarín. ¡Pare la música! ¡Pare la música y sírvale! ¡Y sírvale al bailarín! Sí. Y ahí te sirvieron. Exactamente. El hecho que ese hombre... Pará, ¿qué te sirvieron? Cerveza. Cerveza, cerveza. Miré, para el mostrador había tres cervezas, ya una al lado de la otra. Ajá. Vamos todavía. Y aquí que ese hombre era un asiduo concurrente a ese local. Sí. Atención. Refiriéndonos al cubo colorado. Sí. El cual nos dijo, si usted quiere, lo puedo hacer bailar ahí. ¿Qué? Entonces, no. Ah, de eso. En el balón, en el balón, ¿qué? Exactamente. Ahí mismo, César. Si usted quiere, yo lo hago bailar ahí. Y ya que estamos en el baile, vamos a bailar. Y con la música que usted quiera. Exactamente. Entonces, entramos primero para que veas la calidad del hombre. Sí. Sin pagar entrada y diciendo, los muchachos vienen conmigo. Los muchachos vienen conmigo. Y así entramos, como perrito por su casa. Después de tres cerve... ¿Después de tres litros de cerveza? No, Andrés. El litro fue la que nos sirvieron. Ya íbamos como en la novena cerveza. Ajá, bien. Y le toca a esos muchachos... ¿Eh? Novena cerveza. Ya te daba lo mismo todo, ¿no? Sí. A esa altura ya daba lo mismo. Ya daba lo mismo. Dale, ¿y? Pero... Anunció el hombre que iba a ver por primera vez en el Estado Rojo una exhibición de Malambo. ¡Malambo! ¡Ay, Dios mío! ¡Señores! ¡Ave María Purísima! ¡Aleluya! ¿Eh? Sí, chinas no había, pero chicas con poca ropa por doquier. Bien, te escuchabas. Y fue en medio bailando. Y estabas bailando en el medio de las chicas. Exactamente. ¿Y los otros clientes? ¿Los otros clientes? Que aplaudían. ¿Qué iban a hacer? Las que estaban tomando con esto se fueron para arriba del escenario. ¿Y después te premiaron o no te premiaron? No te escuché bien con el teléfono que tenés. Premios siempre hay, Peti. Y no fue económico. Bien. El señor que dijo, sírvale al bailarín. También. Vas a ser mi mejor amigo. ¡Ja, ja, ja! Menos mal, menos mal. Menos mal. Peti, lo mejor es cerveza con menta. Viva la checha bien helada, dice el gringo. Saludos a Bustamante. Avisale a la muchacha que se pegó tremendo porrazo en la bici en Punta Carretas. Que yo sí la vi y estuvo buenísimo. Ves, ¿y yo cuando tenía 16 años en un partido de fútbol? Caña caliente, tomé todo el viaje en el interior. Y cuando llegamos a Rocha, no llegué a mi casa hasta el otro día. ¿Cerveza con whisky? ¿Y hielo? Riquísimo, dice Maxi. Yo de chiquita ya tomaba vino tinto con azúcar, dice Adela. Amarga con vermú y pomelo, dice José. Peti, lo mejor es un tinto dulce, ¿eh? Lo tomás como agua y cuando te das cuenta, estás prontito. ¡Mensajes al 101.9! Peti, la peor resaca fue en un baile. Anduve con una chica. Yo soy mujer y no recuerdo cómo llegué a casa. Al otro día se me partía la cabeza, horrible. Y lo mejor es el boca a boca. ¿Cómo? Yo tomé una cerveza de tres cuartos entre dos. Me salió 14.000 pesos la multa y seis meses sin libreta, dice el farmacéutico. Esa no te la olvidás más, ¿eh? ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andas? ¿Te acordás de mí? Yo no puedo creer. Peti, ¿cómo te lo recordás si sé que te sacó la foto? ¿El que me sacaste una foto una vez? ¡Sí, te acordás! No te puedo creer. Fue una selfie, fue, ¿no? No, no, me la pediste esa foto. Estabas con tu hija en un programa de televisión que va por internet. Ah, mirá. Qué increíble, las cosas que... Bueno, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es, Saner Peti? ¿Cómo andas? ¿Quién? Saner. ¿Saner? ¿Con doble N? ¿Qué? Con una sola. Con una sola. Claro, ¿no? Saner. ¿Es tu nombre, Saner? Sí, es mi nombre. Ajá. ¿Qué origen es? Origen de mi viejo... Está medio loco. No, casi. No tiene origen. Ah, no tiene origen. Se le ocurrió a mi viejo. Claro. Saner, ¿cuál es tu bebida preferida? Vino. Buen vino. El buen vino, ¿eh? Bien. Buen, buen vinito. ¿Con las comidas o a la noche tarde? Eh, lo disfruto de las dos maneras. La segunda, como un licorcito, me gusta así, el vino bueno. Bien. Saner, hablemos de la peor imagen que diste gracias al alcohol. Fue un combo, porque fue a la noche y a la mañana. ¿Qué? Fue largo el dope, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Cuéntanos. Fue un compañero de liceo a casa. Habíamos ido a Piriápolis y, bueno, decidimos hacer una damajuana de caipiriña. Hagamos... Yo cuando era chico jugaba con autitos. Me armaba la pista y decía, vamos a armar la pista y jugamos con los autitos. Ahora se arman una damajuana. Sí. Vamos. Digamos que hace bastante tiempo. Yo tengo 41, así que imagínate. Bueno, a ver de qué se trata la damajuana. Y, bueno, arrancamos para la playa cuando todavía los fogones en la playa eran algo que se podía hacer. Aunque, bueno, si te descubrían, obviamente que te sacaban. Pero, bueno, fuimos con la guitarra y todo. ¿Y qué había dentro de la damajuana? Sí, lo norte, como es la caña esta brasileña, Velo Barreiro. Sí. Lima y, bueno, estaba muy fría, ¿no? Eso tampoco ayudó. Caipiriña con Lima. Sí. Dale, ¿y? Bueno, nos fuimos para la playa, empezamos a tomar, todo lo más bien. Solo chicos, solo amigos. No, chicos y chicas. Chicos y chicas. Sí, éramos como ocho. La guitarra es una buena compañía en esa momento. Sí, y de noche ahí se metió a la estrella como impresionante. Claro. Sí. Bueno, la cosa es que en un momento de la noche desapareció uno. ¿Dónde está Gerardo? ¿Dónde está Gerardo? Oh, ¿subió la marea? No, me muero, no. No. ¿Gerardo dónde está? ¿Dónde está? ¿Desapareció Gerardo? Sí, desapareció. Me voy a descansar. Sí. Lo empezamos a buscar y, bueno, yo estaba... Cuando lo veo... Sí. La imagen que veo es un poco en la cabeza metida en la arena. O sea, estaba acostado, tirado así. ¿Boca arriba o boca abajo? Boca abajo, yo no entiendo cómo respiraba. ¿Boca abajo o boca abajo? Sí. Boca abajo una noche en la arena boca abajo. ¿Y? Eh, cuando lo doy vuelta se había hecho sus necesidades, digamos. O sea... Se fue una imagen bastante desagradable. Todo, todo. Estaba todo mal. Bastante desagradable. Lo diste vuelta y ¿qué pasó? Estaba con los ojos abiertos. Lo diste vuelta. Estaba totalmente inconsciente. Sí. Lo cargué cuatro cuadras hasta mi casa. Sí. Eh, como viste, los cabernicos, las que lo tiran así para arriba. Sí. En el camino me vomitó dos veces. ¡Qué asco! En una mano la guitarra, en otra el tipo cargado y la damascuola en los dientes. Dale, ¿y? Bueno, lo llevo, le pego una ducha. Sí, eso es lo mío, sí. Y lo pongo a dormir en mi cama. Sí. Atención. Al otro día... Uy, ya. Atención. Cuando me despierto, voy a verlo. Sí. Había vomitado toda mi almohada y esa fue la segunda peor imagen. Todavía tenía para alargar. ¡Qué asco! Y nada, mi vieja se calentó mucho con él y le hizo lavar todo. Y con razón, como corresponde. Ahora, la pregunta es, ¿el tipo se acordaba de algo o no se acordaba de nada? No, ni le preguntaba, hubo como un silencio bastante sepulclar por el siguiente día, en cual, como que no se hablaba de nada. ¿Nunca más fuiste a tomar algo con este amigo? No, nunca más supe de él tampoco. Explota tu imaginación Peti vino con nafta. ¡No! ¡Al precio que está la nafta! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa! Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malo pensamiento Se escucha en toda la ciudad En casa, en bar y facultad Sirviendo a la sociedad Es malo pensamiento